¡Buenas noches a todos los televidentes de Canal 2 Gigacom! Hoy iniciamos El Espejo TV, continuidad de lo que fue un ciclo radial de 19 años a través de FM Norte y de Radio Ciudad. Ahora, El Espejo, donde nos miramos a diario y nos devuelve, nos refleja la realidad tal cual es. Esta nueva etapa de El Espejo TV tiene como objetivos hacer visible aquello con lo que convivimos a diario en un encuentro semanal que se va a emitir todos los miércoles, a partir de la hora 21. Hacer visible, dar la palabra, encontrarnos en profundidad con aquellas personas e instituciones o hechos que son significativas en nuestra comunidad y que merecen ser conocidos por la comunidad y aquí tendrán su lugar. Por supuesto, agradecer a la dirección del canal, a la familia Mainet, al equipo técnico que nos acompañará durante todas estas ediciones y por supuesto también un agradecimiento especial a mi familia por el apoyo de siempre. En el día de hoy, transcurriendo el mes de abril, no podemos dejar pasar el hecho de Malvinas, que marcó la historia argentina, por eso nuestros primeros invitados son los excombatientes de Malvinas de aquí de San Javier, quienes en un rato nada más, nos van a contar o van a rememorar sus vivencias, sino también para dar a conocer a las nuevas generaciones y valorar a estos héroes. Y por otro lado, se acerca la Semana Santa. Nos va a visitar el presbítero Sergio Caposetti, con quien vamos a hablar acerca de las celebraciones de esta Semana Santa y también sobre las obras que se están realizando en el Santuario San Francisco Javier. Esto es lo que hoy les va a brindar El Espejo TV, reflejando la realidad sanjavierina. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas, 41.544 y 73.343. Agencia, en calle Doctor Tiscornia, 1853. Teléfono 0-3405-424-508. Servicio integral, todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143. Teléfono 03-405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifyar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet. Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de Agua Saborizada, Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas. Dispenser frío-calor. También soden sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida. Con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención. Y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días. Y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Urigoyen 1972. Frente a la cancha de huracán. Bien, en este... El primer bloque de El Espejo. A través de Canal 2 Gigacom. Hoy tenemos invitados especiales. El pasado 2 de abril se cumplieron 35 años de lo que fue la gesta de Malvina. Hoy hemos querido compartir con los excombatientes que tiene nuestra ciudad. En este caso nos acompañan Baltasar Gaitán y Cirilo Ortega. A quienes les damos las muy buenas noches. Y bienvenidos al canal. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, muchas gracias al canal también por habernos invitado. Buenas noches. ¿Cómo te va, Baltasar? Muy bien. Gracias por el espacio que nos das para difundir un poco lo que fue la gesta de Malvina. Bueno, contornos un poco qué es lo que sucedió o en qué lugar estaban ustedes aquel 2 de abril de 1982. Bueno, yo como soldado concreto estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio, como siempre todos los años atrás se hacía. En ese momento yo había alargado la guardia a las 2 de la tarde, donde los cuales nuevamente tomaba guardia nuevamente a las 6 de la tarde. Pero si en ese caso había un zafarrancho de combate o de abandono, tenía que cubrir rápidamente mi puesto como lo mandaban los oficiales en ese momento que estaba. Bueno, en tu caso, Cirilo, ¿en qué lugar estabas vos? En este caso yo estaba descansando porque había alargado la guardia a las 2 de la tarde, estaba descansando en ese momento, nuevamente la tomaba a las 6. ¿Estabas en el barco? Sí, 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 estábamos en el barco. ¿Vos estabas en el ARA General Valgrano? Exactamente, en ese momento, sí, ya estábamos prácticamente en pleno conflicto, no en pleno conflicto, pero estábamos en el barco donde habíamos partido el 16 de abril, que estábamos en la zona de ahí los de Estado. En ese momento a mí me agarra, por cierto, descansando, donde le pega el primer torpedo y el segundo torpedo ya le pega en el medio, donde lo cual le rompe lo que es tanque de combustible, ya lo avería un poco más, une los pasillos, que nosotros le llamamos los pasillos. Tenía el torpedo, se tenía un gas que prácticamente nos quemaba la piel, donde no podíamos a veces tocarnos porque se nos salía la piel, o agarrarnos porque nos quemaba el gas ese que tenía. ¿En tu caso, Baltasar? Bueno, el 2 de abril yo estaba en Malvinas, el buque Santísima Trinidad al cual tripulaba fue el que llevó las tropas de desembarco de los comandos anfibios y los buzos tácticos que son de la flota de mar, que era para tomar las islas en ese día. Ahora, ¿ustedes sabían que realmente Argentina iba a tomar las islas o qué es lo que se le informó cuando partieron en los respectivos barcos? Normalmente, si a nosotros se nos había informado, porque éramos los que, a los radiocomunicantes, no a toda la dotación, que eran los que íbamos a tener un contacto directo con los comandantes, por eso teníamos acceso a la información. Información que no podíamos divulgar, ni siquiera el que compartía la mesa en el momento del almuerzo conmigo, que era el maquinista o el que trabajaba en la parte de máquinas. ¿Cuántos efectivos llevaba el Santísima Trinidad? ¿Cuántos soldados aproximadamente? 298. ¿Y a qué hora se produce el desembarco? A las 4.30 de la mañana. ¿En este caso vos te quedaste en el barco o descendiste? Desembarcamos un corto tiempo, hasta que desembarcaron los comandos, porque yo era parte del apoyo de comunicaciones. Ahí perdimos a Pedro Ejechino, que es el primer soldado argentino, el primer oficial, fue oficial, muerto en combate. Cuando fueron a tomar la casa de gobierno, recibieron toda la metralla que había, toda la defensa. Supuestamente había dos grupos, uno en la casa de gobierno y otro que estaba lejos de la ciudad. El grupo que fue a los marines que estaban alejados de la ciudad, no encontró a nadie. Supuestamente ya sabían que nosotros íbamos. O sea que no los tomaron por sorpresa. No, no. A Ejechino lo mataron, sí. Él quiso hacer algo, nosotros hacíamos una patriada, pero le salió mal. No hacen mal, porque se desenganchó de su cinto con las pistolas y los cargadores, se quitó las granadas que él llevaba, los arneses que llevaban en el pecho, y salió a la calle con un pañuelo en la mano, con los brazos en alto de allá, y lo mataron en la calle. Increíble. Y en el caso tuyo, Cirilo, nos contabas que en tu caso terminaste la guardia, te fuiste a dormir, y ahí se produce en horas de la siesta el impacto de los torpedos. Sí, fue a las 4 y cuarto donde pega el primer torpedo, donde duró más o menos 45 minutos, y de ahí tuvimos que abandonarlo en ese momento. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? ¿Tambalea el barco? ¿Comienza a hundirse? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación, por ejemplo, es medio bastante desesperante, cuando pega el primer torpedo, porque empieza, se corta lo que es la luz, se corta lo que es toda la comunicación, se oscurece totalmente el barco, porque la mayoría siempre está en cubiertas de abajo, porque arriba es muy difícil aquel que en ese momento andaba. Entonces, con el segundo torpedo, en el primero, le deja un hundimiento de un 25, un 30%, y ya el segundo, más o menos, un 70%, donde ya prácticamente se empieza a hundirse cada vez más. ¿Y cómo es el tema de salir del barco? Y posteriormente, ¿cuándo son rescatados, en el caso de ustedes, del General Belgrano? En este caso mío, por ejemplo, yo estuve desde el domingo a las 5 de la tarde que cae al agua, hasta el martes a las 11 de la mañana, donde me rescata otro barco que se llamaba el Piedra Buena, donde empezó a rescatar el lunes por la mañana. Mientras tanto, siempre nos ubicaban por medio de aviones, digamos, a alta altura, por ubicarnos mejor a cada uno. ¿Cuántos sanjavirinos había en el Belgrano, te acordás? Sí, en ese momento éramos cuatro conmigo, donde tú... ¿Nombrar? Bueno, yo, Cirilo Ortega, Rubén Materson, Rubén Maciel y el desaparecido Adolfo Meca. ¿Cuándo impacta alguno de los torpedos? ¿Dónde estaba Meca? Meca había estado conmigo a la mañana, por ejemplo, porque siempre nos encontrábamos por la mañana y después nos poníamos de acuerdo por ahí, a veces para almorzar al mediodía o la merienda por la tarde. Entonces, había estado conmigo a la mañana y él era el radiooperador donde trabajaba en cubierta de fondo. ¿Y ahí es a dónde impacta? Ahí es prácticamente donde pega el torpedo, el segundo torpedo, donde lo que es en sala de máquina y la sala de combustible y la sala de todo, de la comunicación. ¿Y cómo fueron esas horas? ¿En qué estaban? ¿En balsas? En balsas salvavidas es bastante, en este momento no me acuerdo, pero era más o menos una de 3 por 4 más o menos las balsas, donde llevaban más o menos 16 lo que puede llevar, pero puede llevar hasta un 100 por 100, pero no es aconsejable llevar eso porque se puede romper y se pueden romper y se pueden pinchar también. ¿Cómo fue el clima? No, el clima fue muy frío. En ese momento nosotros tuvimos, el domingo a la noche tuvimos un temporal que fue bastante bravo, donde los cuales nos trató bastante mal, donde ya nos tuvimos mojados, temperaturas muy bajas de 8 grados, 9 grados, y olas de más o menos entre 17 y 20 metros de altura, más o menos. Y el domingo, el lunes, por lo menos el lunes a la noche tuvimos la tormenta más brava, donde ese sí ya prácticamente nos rompió casi todo, porque ya no teníamos cosas secas, ya no teníamos nada, o sea que teníamos que agarrar y sacarnos la ropa y escurrirla lo más que se pueda para volverla a poner y así mantenernos un poco más calientes. Claro. ¿Hipotermia? Exactamente. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas también que por ahí nos uníamos uno con el otro para tener un poquito más de temperatura al lado de cada uno. ¿En algún momento pensaron de aquí y no salimos más? Bueno, en ese momento, bueno, poco se habló de esas cosas, siempre se trataba de no mantener lo que era el temor y nada de esas cosas. Siempre se conversaba de cualquier cosa, se rezaba, y bueno, siempre se charlaba de algo para que no nos durmiéramos, porque por ahí a veces el mismo frío te va congelando de a poco y si vos estás quieto te podés morir más rápido. Pero nosotros estuvimos a punto de ser congelados, faltando muy pocas horas. Claro. En el caso de ustedes, Baltasar, una vez que desembarcan, en el caso tuyo, ¿bajaste, estuviste en las islas o volviste con el Santísima Trinidad? No, volví con el barco porque me dijeron, la radio de Puerto Argentino estaba cubierta, con la cantidad de gente que se necesita para una estación. Me necesitaban más en el barco y me embarcaban. Y la misión nuestra, pues, nos alejamos de las islas y estuvimos entre las islas y el continente para cubrir los aviones nuestros. Cuando a su regreso, después de los combates en las islas, venían prácticamente sin combustible, con el combustible para llegar al continente y sin municiones, que eran vulnerables. Entonces la misión fue esta. Tuvimos varios contactos de los Harriers que venían. Pero los Harriers, en cuanto se lo ilumina con el radar de control tiro de Sidares o de cohetes, volvían. Pues sí, nosotros el buque que usamos, se lo compramos a los ingleses. La Hércules, que era el gemelo, también lo compramos a los ingleses. Sí, solo que el Hércules fue construido en Glasgow, en Inglaterra, y el Santísimo Material en Río Santiago, Buenos Aires. Yo estuve en el año 81 en Portsmouth, porque lo habíamos llevado para hacerle, y se llama afinamiento personal, la prueba de cañones, de cohetes, de torpedo. Y vi la cantidad de buques que tienen los ingleses, en la base Portsmouth, que es la base principal. Y los submarinos tenían más al norte la base de Glasgow. Y el Santísima Trinidad, ¿qué tipo de barco era? ¿Un destructor, un portaaviones? Un destructor misilístico, preparado para la guerra antiaérea. Era la misión con la que fue, con el motivo que fue construido de esos barcos, en la zona de Inglaterra, era para cubrirlo, en caso de guerra con Rusia, por los aviones que venían a gran altura. En el caso de tuyo, Cirilo, ¿cuándo regresás otra vez a la Argentina? Eso fue un día, cuando me rescatan, me traen hasta Ushuaia, donde los cuales me traen ahí, me atienden médicos, me dan ropa seca, pero al continente y regreso después de 20 días más o menos. Perdón, regreso más o menos a la Marte, dos días más o menos. ¿Y ahí te podés comunicar con la familia? No, no, no. Yo estuve comunicado con mi familia más o menos después de 15 días, después que me hunden en el Belgrano. O sea que tu familia sabía que estabas en el Belgrano y que habías sido hundido, pero no que estabas con vida. Exactamente, mi familia sabía porque yo hacía 6 meses que estaba en el crucero y ellos sabían que yo estaba cumpliendo el servicio militar ahí y todo, pero después que se hunden en el Belgrano ellos no salen más o menos por 20 días porque no se podía comunicarse con nadie, digamos. En el caso tuyo, Baltasar, ¿cuándo regresan al continente? Bueno, regresamos cuando terminó el conflicto acompañando a uno de los buques ingleses que atraían los prisioneros cuando los entregaron. Que uno fue a Puerto Madryn, Chubut, que fue escoltado por nuestro buque. Y el otro fue a la zona de Uruguay primero. Bien, vamos a establecer la primera pausa y en un ratito regresamos con Cirilo Ortega, con Baltasar Gaitán, que nos están contando su experiencia en lo que fue el conflicto bélico allá por el 2 de abril de 1982. Servicio Integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios Inmobiliarios, Corredor Inmobiliario Jorge Piguín. Servicios Previsionales, Doctora María Gabriela Farías. Servicio Integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-15403-549. Superavenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin halcón. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos, al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida, su super, super. Alferro. Alferro. Tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales, y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alferro. Tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet. Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de Agua Saborizada, marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispensar frío-calor. También, soden sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yurigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También, especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad, pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en Avenida Hipólito y Rigoy en 1972 frente a la cancha de huracán. La cara del que chocó y la del que fue abollado. La de la mujer del chocante y la del padre del chocado. La del abogado notable letrado y la del chapista que te vuelve a pista. Cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambiá la cara. San Cristóbal Seguros tu compañía. Bien, luego de la pausa seguimos a través de El Espejo TV con Cirilo Ortega excombatiente de Malvinas con Baltasar Gaitán también excombatiente de Malvinas y vamos a seguir hablando de lo que fue el conflicto. el conflicto. El área general Belgrano ¿cuántos efectivos llevaba? ¿Qué tipo de armas tenía? Bueno, el general Belgrano tripuló con 1.093 tripulantes en los cuales tenía más o menos 50 cañones de fuego de distintas calibres 8 pulgadas 6 pulgadas de los cuales tenías también para era un barco de 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 antiaéreos de los cuales era también para tanto aviones como para barcos. Y de esos más de mil personas mil efectivos ¿cuántos fallecieron en en este ataque? En el general Belgrano fallecieron 323 soldados tanto soldados como su oficial oficial cada un marinero y dos personal civil que eran de la cantina también que eso nos acompañaron. O sea que prácticamente la mitad de los de las pérdidas que tuvo Argentina son del Belgrano. Exactamente la mitad de las bajas que tuvo en la guerra de Malvinas fueron la mitad del general Belgrano. Baltasar en cuanto a mucho mucho se comentaba de la ayuda que tenían los ingleses primero se hablaba de la OTAN muchas veces se habló también de la ayuda de los de los chilenos ¿qué hay? ¿qué hay sobre esto? Bueno la Armada había comprado los había comprado cuatro aviones los Super que los más modernos en cuanto a combates navales se los compramos a Francia con 29 cohetes de los cuales habían entregado cinco y cuando inició el conflicto cortó el envío así que nuestros aviones con los cinco cohetes lo hundimos cinco barcos el Cheffy el Atlante Convayor que para nosotros era el portaaviones porque el avión que lo lo observó vio la figura inmensa que venía al través lo vio tan lejos que le pareció el portaaviones y fueron dos aviones nuestros que lo hundieron pero era un buque de carga ahí traían nueve helicópteros doce aviones el buque se fue a pique con todas así que cinco cohetes nomás tenía Argentina para los aviones super la compra era de veintinueve cohetes parece que cuando se inició el conflicto Francia que es aliado a Inglaterra en la OTAN cortó los envíos después se trató de hacer por medio de Perú también que se vio complicado en un problema diplomático porque fueron los peruanos a comprar doce cohetes más cuando lo descubrieron que era para Argentina tuvieron un conflicto entre los vuelos diplomáticos claro este Estados Unidos se envió apoyos para ello que se envió los buques talleres para reparar los aviones averiados como eran aviones de Harry que eran de despegue vertical podía atorcer en cualquier cubierta y los llevaban a ese buque para ser reparado y también les otorgó 250 misiles Cigüín que son los para combates aéreos con eso con esos 250 como si la aviación argentina la borraban pero todavía un inglés los harry que hacían incursiones en la isla o los bajaban o se iban averiados pues la artillera nuestra vamos a decir tuvieron de la mejor tuvieron la mejor maestría incluso el primer avión que atacó las islas fue derribado en la mitad de la pista que era de Puerto Argentina lo derribó un artillero cordobés que era de la fuerza aérea con una metrallera calibre 20 doble cañón y sobre la participación de Chile en el conflicto Chile Chile prestó la base de Punta Arenas en el estrecho de Magallanes de ahí volaban aviones ingleses con matrícula chilena y en una portada sobrevolaron los barcos nuestros y como era tenía la cola dibujada la bandera de Chile y no le quisieron tirar sino hacían conflicto con Chile también pero eran tripulados por ingleses se supo después se lo imaginaba pero después se confirmó que eran aviones ingleses tripulados por chilenos británicos aviones chilenos con pilotos ingleses aviones británicos con matrícula chilena con matrícula chilena eran aviones de observación los aviones de observación son identificables porque tienen un vuelo lento no así los aviones de combate que tienen gran velocidad en este caso Argentina más allá de los aviones que hacías mención vos también estaban los los Pucará eran los Mirage bueno la fuerza de sí tenía los Pucará los Skywalk los Mirage el único país sudamericano que nos envió apoyo bélico fue Perú Perú envió 10 aviones Mirage 5 cuando nosotros teníamos Mirage 3 con eso la tecnología de Perú en ese momento era superior a la nuestra superior a la nuestra y aún sigue siendo superior es casi compatible con la chilena en este momento bueno ¿qué más les ha dejado lo que fue en aquel entonces el conflicto bélico a ustedes? bueno a mí me dejó por ejemplo como como de poca edad porque yo ingresé a los 18 años al servicio militar con un poca experiencia lo que era navegar y lo que era armarse en estado de guerra por ejemplo a mí me dejó satisfecho por lo que yo presté a la armada argentina y bueno nos tocó ese gran ese gran hundimiento que lo hundió Albegrano pero me voy con lo más satisfecho por haber participado en la guerra de Molvin ¿en tu caso Valdésar? bueno en el 82 yo ya tenía 7 años en la fuerza así que para mí no era no era nada nuevo lo que se venía ¿te preparabas para eso? sí incluso yo había estado ese año en Inglaterra y sabía lo que los ingleses tenían que en un momento entre reuniones nuestras se comentó que era una locura que Galtier había hecho que había iniciado enfrentarse con la tercera potencia de la OTAN y se sabía que iba a tener participación de otros países la mayoría de los países europeos son aliados de la OTAN con Estados Unidos que no se mantuvo ni siquiera neutral bien vamos a una nueva pausa y al regreso vamos a hablar qué es lo que pasó después del conflicto bélico hasta nuestros días en seguida retornamos si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía productores asesores en San Javier y Zona Efraín y Luciana Simil matrículas 41.544 y 73.343 agencia en calle doctor Tiscornia 1853 teléfono 034 05 424 508 servicio integral todas las soluciones para su empresa en un solo lugar servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Mauro Kogel gestoría del automotor mandataria Mónica Piguín servicios inmobiliarios corredor inmobiliario Jorge Piguín servicios previsionales doctora María Gabriela Farías servicio integral todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 teléfono 03405 154 03 549 Superavenida su supermercado super super recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles lácteos bebidas con y sin halcón también artículos de bazar y perfumería en nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio nos preocupamos por tu economía por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles usted ya nos conoce somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido podés pagar con todas las tarjetas los esperamos en general lópez e independencia llámenos al 03405 424 748 superavenida su super super alfer alfer tienda y mercería toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito también créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan ahora 12 y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento alfer tienda y mercería te esperamos en general lópez 942 con la más cálida atención está pensando en muebles electrodomésticos artículos para el hogar bodrone desde lo más pequeño hasta lo más grande todo para su casa bodrone atendemos tarjetas argenta 10% de descuento plan ahora 12 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos 24 cuotas con tarjetas credit fiar vení a bodrone vas a encontrar lo que tu casa necesita independencia 1871 teléfono 424 075 distribuidora mainet representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes Santa Fe y Schneider también de las marcas Baggio Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos y como siempre te ofrecemos agua vital pura y natural para toda la familia producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene en sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables para negocios empresas u oficinas dispensar frío calor también sodén sifones con distribución a toda la ciudad hacemos atención de grandes eventos te esperamos en la esquina de las avenidas hipólito yurigoyen y teófilo madrejón teléfono 03405 424 424 596 distribuidora mainnet carnicería el colito de lo bueno lo mejor la mejor calidad en carnes de ternera y novillo también especialidades en cerdos y todo en pollos en nuestro local encuentre toda la línea de panificación de super avenida con productos de primera calidad pan bizcochos y todo para el mate en el colito los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares carnicería el colito de lo bueno lo mejor los esperamos en la avenida hipólito yurigoyen 1972 frente a la cancha de huracán bien luego de la pausa continuamos con este diálogo que estamos manteniendo con ex combatientes sanjaverinos que estuvieron en la gesta de Malvinas y en este caso los vamos a consultar qué es lo que sucedió después finalizado el conflicto regresan a sus hogares qué es lo que sucede de ahí hasta estos días bueno después cuando yo termino el servicio militar yo regreso a mi casa y bueno sigo mi vida normal pero sin atenciones médicas la armada no se hace cargo de lo que es si estoy bien o estoy mal después de 10 años más o menos los ex combatientes empezamos a luchar por los propios medios mi familia me hace lo que es revisación médica si estoy bien si estoy mal psicológicamente pero la mayoría de los ex combatientes digamos no quedaron bien pero nadie se hizo cargo por ejemplo que el Estado ni la Armada tampoco pero yo me siento bien me pega un poquito en esta época que son la gesta de Malvinas pero hay otros que están peores que yo digamos sin atención médica le falta que se un brazo no quieren hablar pero hoy yo ando me siento bien psicológicamente te sentís bien sí psicológicamente gracias a Dios yo puedo salgo ando ya te digo como me pega un poquito en esta época nada más pero después pasa lo que es esta fecha y vuelvo a mi ritmo normal lo que pasa es que yo también agarro y tengo un pequeño trabajo donde eso también me ayuda a distraerme un poco en tu caso Baltasar muy bueno yo seguí en la fuerza hasta siete años atrás que me retiré este teníamos una censura total sobre el tema Malvinas dentro de la fuerza no se podía atacar ni siquiera en reuniones que hacíamos en los comedores o en un asado que reuníamos no prohibido hablar y fueron la gente que ya se vio de la fuerza la que inició un poco el movimiento para que sean reconocidos que sean reconocidos primero se conforman lo que son las asociaciones como es acá en San Javier de excombatientes ¿no? así comenzó todo esto ¿no? sí siempre fueron algún personal militar y la mayoría de excombatientes donde siempre lucharon para que seamos atendidos y bueno y armamos agrupaciones en distintos lugares donde había excombatientes para que tengamos fuerza uno con el otro vos Baltasar ¿cuándo te sumás a los excombatientes de San Javier? en el 2010 cuando te retiras de la fuerza te unís a la gente de San Javier y los excombatientes de San Javier ¿cuándo se conforma Cirilo? bueno nosotros nos conformamos así nos reunimos digamos no tenemos una agrupación sino simplemente armamos un pequeño grupo porque tenemos el gran centro que es en Santa Fe donde por ahí ellos nosotros de acá nos dirigimos a ellos y ellos son los que siempre nos están dando una mano y llevan las cosas a lo más importante digamos después se hace este reconocimiento ¿no? desde la legislatura con aportes una cierta jubilación ¿eso alcanza? sí alcanza estamos muy en este caso estamos reconocidos en la provincia de Santa Fe tenemos un buen jubilación no te voy a decir una gran cantidad de jubilaciones pero nos alcanza para mantenernos y estar bien digamos pero siempre uno tiene algún trabajito otra cosita y eso nos ayuda ¿tienen cobertura de obra social y todo eso? sí tenemos cobertura de obra social por ejemplo en la provincia de Santa Fe tenemos IAPO que tenemos una todo lo que es para el grupo familiar y después tenemos PAMI que también nos hacen unos buenos descuentos el medicamento claro en el caso tuyo Baltasar es distinto sos retirado de la fuerza ¿no? yo soy retirado pero cuando yo venía a ellos también me otorgaron la obra social IAPOS y PAMI yo a su vez tengo la IOSFA que es el Instituto de Obra Social para la Fuerza Armada IOSFA y aquí en San Javier a través de la Escuela 853 se comienza a hacer un cierto reconocimiento todos los años ¿no? sí la verdad que el empuje que da la escuela tratando de de fecha ayer como fue domingo se hizo un domingo se trata de no correr esa fecha que sea el día que el 2 de abril sea siempre el 2 de abril no que sea el 3 ni el ni el primero pero también Cirilo tiene otro tipo de participaciones los invitan en distintos establecimientos para que por allí cuenten su su experiencia ¿no? sí siempre estamos invitados por todas las escuelas y siempre vamos y damos charlas a los chicos les contamos nuestra historia que nos pasó y bueno los chicos nos escuchan muy bien nos hacen preguntas están interesados en el tema Malvinas y también tenemos los centros de todas las provincias que también ellos también recorren escuelas participan en todos los actos y también tuvimos ahora el 2 de abril en Santa Fe en el centro que está por calle Vítores donde hicieron la vigilia también a partir del sábado y tuvieron con actuaciones musicales y bueno y la gente los acompaña en eso me pareció también bastante cálido y emocionante el homenaje que se le hizo a ustedes previo al partido de básquet ¿no? sí la verdad que con el senador que a nosotros nos metió Francia a través del senador Barcero pero es gratificante que que el pueblo aún reconozca espero que sea siempre así que se reconozca quien participaron pues parte de la historia de una gesta que si bien no fue buena para nosotros pero al menos dimos algo de lo que lo que nosotros tenemos que es el patriotismo y y siempre viene bien este recordar ¿no? no olvidar lo que ha lo que ha sucedido y estas 649 vidas que quedaron allí en el sur argentino ayer ayer la tarde fuimos a La Criolla y fuimos casi todos acá también acompañar a la gente allá en un pequeño homenaje a la de Malvinas pisa que ya hay uno solo ¿no? sí hay uno solo pero fueron gente de Crespo fuimos todos de acá y de Calchaquí también vino me llamó mucho la atención la base del mástil cuando lo vi pintado que era la cubierta de vuelo del portaaviones 25 de mayo en miniatura de allá pero una réplica en miniatura que hermoso y aquí cuando se los invita a los distintos establecimientos educativos ¿qué es lo que más preguntan los chicos? ¿qué más les interesa conocer de esta parte de la historia? bueno en el caso mío por ejemplo los chicos te preguntan cuántos metros tenía el barco cuánto si era grande si hacía mucho frío cuánto era la altura de las olas cómo me mantenía yo dentro de las balsas y qué es lo que comíamos y todas esas cosas lo que preguntan los chicos ¿Baldazar? bueno yo siempre leo cuando voy yo llevo elementos de artillería yo no soy artillerano soy radiotelegrafista conseguí mirá traje para mostrar una réplica de un manipulador que usábamos para transmitir morse este te comento en este momento es uno de los métodos más lentos que hay pero es el más seguro en un frente de tormenta cuando vos por telefonía hablás te vas a 200 kilómetros del continente y hablás y no te escuchan llamás con eso en la misma frecuencia y te escuchan te escuchan te escuchan no sé será porque son las ondas discontinuas si me permite sí sí a ver es el morse tenés que aprenderte las letras tenés que aprenderte las letras de la A a la Z los símbolos que son paréntesis abrir paréntesis cerrar comillas los puntos me llevó dos años de escuela que era todos los días y los viernes me estaba en evaluación cómo íbamos avanzando en cuanto a recibir morse que era lo que nos preparaban para el trabajo que iba la función que íbamos a cumplir dentro del barco ¿lo tuviste que utilizar esto en el conflicto? no no porque todo se manejó había buena señal en cuanto a telefonía este radiopropagación a veces es mala la radiopropagación es pésima y tramití una dos veces tres y no te escuchan entonces tenés que cambiar de frecuencia y ahí ya corres el riesgo que otras estaciones que se dedican a escuchar tenés escuchando claro si bien los mensajes son todos cifrados por códigos que se ven esos códigos que van cambiando día a día el insertar los códigos para ese día es como la clave que los ponen las PCs también ustedes tenían la clave sí por día por día el que la recibe tiene la misma clave pasa por ahí en ese momento se trabaja mucho con la teleimpresora que era una máquina de escribir y se grababa en una cinta que hay la cinta que se llama el código Murray que son cinco puntitos y los cinco puntitos están todas las combinaciones de las letras y esa cinta la tenés que cuidar de que no se te rompa porque el mensaje lo cortaba entonces tenés que cuidar de esa cinta que no se te rompa después esa misma cinta la ponías en el descifrador y te hacías el mensaje en claro mirá vos ahora no se usa el pendrive y pueden transmitir cosas grandísimas mensajes extensos incluso memorando oficio en forma rapidísima bien Baltasar Ceriro no sé si quedó algo más que ustedes quieran comentar que quieran contar sobre esta experiencia que han tenido no estamos muy contentos por ejemplo en el caso del acto que tuvimos ayer en la placerita de Adolfo mucha gente si mucha gente mucha gente hace años que no se daba si yo pienso yo me estaba fijando ya también que hubo mucho más gente que de los otros años atrás bueno nos vamos contentos porque la gente siempre nos va respondiendo un poquito más somos invitados en distintos lugares como ayer fuimos a la criolla y bueno y después también cerramos en el club central con ese pequeño homenaje y ese pequeño acto que la gente nos aplaudió hasta nos emocionamos porque eso 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 nos ayuda para seguir adelante para estar bien y bueno cada año pensamos hacerlo mejor y estamos contentos ¿Baldasar? bueno nosotros siempre estamos dispuestos a ir a distintas escuelas el antemio pasado fuimos a nueve escuelas incluso Cirilo nos acompañó a la de San Joaquín creo a Caladero no sé me acuerdo después fuimos para el norte hasta la colega Teresa a los Jacintos o en la California llegamos a La Brava con un pequeño museo que tenemos y damos una charla a los chicos referente al tema de Malvinas hace un par de días nos invitaron a San Francisco que fuimos y mañana no sé si alguien más de edad él no porque trabaja en la escuela técnica me iré un ratito para expresar un poco el tema de Malvinas te cuento una anécdota o sea no anécdota sino cuando yo trabajé trabajaba con Marcelo Hoy en la panadería yo iba todos los días hasta los corralitos y en esta época de Malvinas por ahí yo tenía mi trabajo y no podía entonces yo pasaba por la escuela porque tenía que dejar el pan esas cosas y tenía en la escuela San José y bueno yo me tomaba 10, 15 minutos y los chicos me preguntaban no puede dar una charlita entonces yo agarraba estacionaba 15, 20 minutos y le daba una pequeña charla sobre Malvinas en esta época por ejemplo y así paraba en una escuela 10 minutos 15 y así o sea que me tomaba ese tiempo en mi trabajo también dándole una pequeña charlita a los chicos para que se queden contentos Felicitaciones y ha sido un gusto tenerlos aquí Gracias a ustedes por este espacio y que la Malvinas de esto siga adelante que no no se borre no se no se olvide porque es parte de la historia y hasta que las Malvinas definitivamente sean argentinas Bien Baltasar Gaitán Cirilo Ortegas dos ex combatientes de nuestra ciudad nos han contado su historia de lo que han vivido en 1982 y también lo que ha sucedido después hasta nuestros días Servicio Integral Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar Servicios Contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Mauro Cogel Gestoría del Automotor Mandataria Mónica Piguín Servicios Inmobiliarios Corredor Inmobiliario Jorge Piguín Servicios Previsionales Doctora María Gabriela Farías Servicio Integral Todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 teléfono 03405 15403 549 Super Avenida su supermercado super super recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles lácteos bebidas con y sin alcohol también artículos de bazar y perfumería en nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio nos preocupamos por tu economía por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles usted ya nos conoce somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido podés pagar con todas las tarjetas los esperamos en General López e Independencia llámenos al 03405 424 748 Super Avenida su super super Alferro tienda y mercería toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito también créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan ahora 12 y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento Alferro tienda y mercería te esperamos en General López 942 con la más cálida atención ¿Está pensando en muebles 075? 075 10% Distribuidora Mainet Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes Santa Fe y Schneider también de las marcas Baggio Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos y como siempre te ofrecemos agua vital pura y natural para toda la familia producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene en sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables para negocios empresas u oficinas dispensar frío calor también soda en sifones con distribución a toda la ciudad hacemos atención de grandes eventos te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón teléfono 03405 424 596 Distribuidora Mainet Carnicería El Colito de lo bueno lo mejor la mejor calidad en carnes de ternera y novillo también especialidades en cerdos y todo en pollos en nuestro local encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad pan, bizcochos y todo para el mate en El Colito los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares Carnicería El Colito de lo bueno lo mejor los esperamos en Avenida Hipólito Urigoyen 1972 frente a la cancha de huracán la cara del que chocó y la del que fue abollado la de la mujer del chocante y la del padre del chocado la del abogado notable letrado y la del chapista que te vuelve a pista cambian por completo cuando el santo avanza la cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta elegí bien y cambiá la cara San Cristóbal Seguros tu compañía bien continuamos en el espejo a través de canal 2 gigacom en esta primera edición también una semana importante comienza para el cristianismo y en este caso hemos invitado al presbitero a Sergio Caposetti padre ¿cómo le va? buenas noches buenas noches ¿qué tal? y gracias por la invitación a este nuevo espacio que se está generando con tu programa muchas gracias bueno ¿qué es la Semana Santa? bueno la Semana Santa en España le llama Semana Mayor como para darle más fuerza todavía ¿no? para nosotros los cristianos es la semana donde recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén la pasión la condena la pasión y la muerte y resurrección que es lo principal fíjate que la Semana Santa para nosotros los cristianos siempre fue importante y llegó en mucho tiempo a buscar la fecha ¿no? porque tenemos la referencia bíblica de que Jesús celebra la Pascua un día antes de la Pascua de los judíos y entonces a partir de ahí se empieza a se empiezan a pelear los cristianos para ver dónde poner la fecha y y por eso cambia la fecha todos los años porque se hace en referencia al calendario de los judíos que es con la luna y la luna se toma para la Pascua los judíos toman para la Pascua la primer luna llena de primavera en ellos y es la primer luna llena de otoño para nosotros entonces ahí es donde se ubica entonces la Semana Santa y la Pascua la Pascua perdón y en referencia a eso la Semana Santa que celebramos nosotros bueno todo comenzará este domingo con Domingo de Ramos sí qué es el Domingo de Ramos y es muy para nosotros los católicos no es muy 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 sentida esta fiesta no tal vez mucha gente solamente va en toda la Semana Santa al Domingo de Ramos que es cuando se recuerda a Jesús entrando en Jerusalén cuenta el Evangelio de que Jesús decide entrar a Jerusalén aunque él ya sabía que iba a ser una entrada que lo iba a llevar a la muerte porque los judíos y especialmente alguna parte que eran los fariseos y los doctores de la ley aquellos que que no les convenía lo que decía Jesús deciden buscarle el momento para condenarlo y es ahí entonces donde decide Jesús dice bueno llegó la hora llegó el momento y según el Evangelio dice que cuando entraban lo reciben como un rey y ese recibirlo como un rey era con las ramas que había allí en el lugar y con tirándole los mantos para como hacerle una alfombra ese era el sentido de las ramas y para nosotros quedó como muy prendido esto de los olivos ¿no? del olivo pero también puede ser y en aquel momento eran palmas así que en muchos lados se usa palmas en lugar del olivo pero bueno y después la gente hace bendecir esa rama y la lleva a su casa y dice bueno para que Jesús siempre entre en nuestra casa lo importante no es la rama sino es la la celebración litúrgica la celebración en el corazón ¿no? no quedarnos con como es mi rama de olivo sino como es mi corazón preparado para recibirlo a Jesús porque lamentablemente algunos como que no comprenden todo esto y se quedan con con el souvenir casi y no con lo que significa la fiesta ¿no? es lo mismo que ir a un casamiento por el souvenir y no querer ni saludar a los a los novios no nosotros tenemos que justamente hacer comunión con Cristo y no quedarnos con esa rama de olivo y que esa rama nos haga acordar todo el año de que Cristo quiere entrar en nuestro corazón bueno después también viene toda una una semana ¿no? pero la celebración es importante arrancar el el jueves si no sé si querés que te diga los horarios un poco para que la gente si le parece después primero vamos a ir explicando un poco las celebraciones que es el jueves santo y después si venimos con todos los horarios si nosotros aquí en el santuario el jueves santo es un momento importante como en toda la iglesia pero el miércoles santo no pasa aquí en el santuario sino que pasa en la catedral todos los sacerdotes vamos y nos encontramos con el obispo y allí el obispo bendice los óleos es aceite de oliva común aceite de oliva común no hay nada misterioso ni que se compre en el Vaticano ni en Tierra Santa sino que es aceite de oliva que el obispo bendice en tres recipientes uno que se va a llamar óleo de los catecúmenos que vamos a utilizar durante todo el año para los bautismos otro que es el crisma que es el que se va a utilizar para el bautismo en un momento para la consagración y después en la confirmación y en el orden sagrado para el nuevo sacerdote y si habría un nuevo altar también el nuevo altar se lo unge con ese crisma y después otro recipiente con aceite que se utiliza para los enfermos el óleo de los enfermos con todo su simbolismo y ahí vamos todos los sacerdotes especialmente tienen que estar los párrocos para traer un poco de ese aceite a cada parroquia que se va a utilizar a partir de la pascua ya la vamos a utilizar en los sacramentos aquí no ocurre ocurre la misa crismal se llama pero es una misa importante dentro de la semana santa para todos los católicos ¿no es cierto? y el jueves santo tiene el significado fundamentalmente del lavado de los pies sí eso es lo que más le llama la atención a la gente ¿no? el lavado de los pies y lo principal es que ahí Jesús fue también así ubicado en la semana esa nos regala la Eucaristía y antes de celebrar la Eucaristía a los apóstoles él les lava los pies como un signo de humildad el maestro nunca hacía esas cosas en ninguna en ninguna ningún grupo ¿no? porque muchas veces había grupos que era un maestro con discípulos en los filósofos y en otra gente que quería doctrinar pero nunca el maestro se ponía más abajo que el discípulo y Jesús hace ese gesto y dice bueno ¿vieron lo que yo hice? háganlo ustedes si ustedes quieren ser primeros tienen que hacerse el último o el servidor de todos y bueno esa es la tarea que nos encomienda le encomienda a los apóstoles hoy los apóstoles los sucesores de los apóstoles son los obispos y los obispos eligen algunos hombres para ser sacerdotes y somos colaboradores del obispo y también tenemos esa tarea ¿no? ser servidores no solamente celebrando los sacramentos sino celebrando lo que es la vida y todos los acontecimientos que una comunidad necesita de un pastor bueno después viene la celebración del viernes santo que es muy particular para los cristianos si aquí hay una convocatoria que nace del corazón porque uno ve a las 4 de la tarde vamos a hacer la celebración de la pasión pero a las me parece que a las 21 algo así después lo vemos es el viacrucis que por las calles y ahí la convocatoria de la gente es les nace del corazón ¿no? el viernes santo es viernes santo si hay viacrucis parecería y está bueno ¿no? es una oración muy vieja y muy y muy justamente para ese día recorrer los pasos de Jesús con la cruz y bueno lo hacemos desde hace muchos años se hace aquí por las calles si el tiempo lo permite así que una celebración muy muy linda porque a mí me llama la atención como el 8 de diciembre ¿no? no hace falta mucha convocatoria enseguida la gente quiere participar del viacrucis sí bueno después la celebración del día sábado y también el domingo de pascua claro el viernes es como es el único día de la iglesia viernes y sábado que no hay misas no se celebran misas sino que el viernes es una celebración donde no hay misa y el sábado recién es a la noche que es la vigilia y durante todo ese tiempo del sábado es como un silencio del sepulcro ¿no? cuando enterramos a Jesús y esperamos la resurrección y recién el sábado por la noche podemos recién celebrar la primer misa que es una misa muy especial la vigilia pascual porque la verdad que se hace un recorrido con varias lecturas sobre sobre la historia de la salvación y eso se tomó de la de los judíos que el papá o el abuelo el patriarca explicaba a las a la familia toda la historia de la salvación y y después celebraba recordaba lo que había pasado en Jerusalén perdón en Egipto antes de partir esa esa pascua donde Jesús los le dice bueno perdón Moisés por medio de Dios le dice bueno vamos a la tierra prometida y y bueno esa es la 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 pascua que hacemos memoria en esa vigilia donde se bendice el fuego el agua donde aparte de las lecturas se enciende el sirio pascual esa vela que después nos va a acompañar la vamos a encender para los bautismos y para las exequias como recuerdo de que Jesús resucitó ¿no? y después bueno la parte central de la eucaristía y este año va a haber dos bautismos en esa ceremonia eso es el sábado por la noche una ceremonia que es un poco más larga que una misa común y más o menos una hora treinta una hora cuarenta y cinco porque porque es la es la gran liturgia de la iglesia ¿no? porque recordamos justamente el centro de nuestra fe la resurrección de Jesús y fíjate que como fecha de precepto o sea de que los católicos tendríamos que que participar es el domingo de Ramos y el domingo de Pascua que también se cumple con el sábado la vigilia ¿no? las otras celebraciones nos ayudan a la devoción pero las obligatorias la de precepto son las dos del domingo nada más bueno y el domingo Pascua la gran fiesta de la resurrección donde donde se la adorna se ilumina se ponen más flores es una fiesta porque y la misma liturgia ¿no? que se vuelve a cantar ya el sábado a la noche se hizo pero se vuelve a cantar gloria que para nosotros es un himno muy importante vamos a ir a un breve corte y luego del corte nos cuenta sobre las actividades que se han preparado para esta Semana Santa Si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía Productores Asesores en San Javier y Zona Efraín y Luciana Simil Matrículas 41.544 y 73.343 Agencia en calle Dr. Tiscornia 1853 Teléfono 0-3405 424-508 Servicio integral Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Mauro Cogel Gestoría del Automotor Mandataria Mónica Piguín Servicios Inmobiliarios Corredor Inmobiliario Jorge Piguín Servicios Previsionales Doctora María Gabriela Farías Servicio Integral Todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 Teléfono 03405 154-03-549 Superavenida Su supermercado Super Super Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles lácteos bebidas con y sin alcohol también artículos de bazar y perfumería En nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio nos preocupamos por tu economía por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles Usted ya nos conoce Somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido Podés pagar con todas las tarjetas Los esperamos en General López e Independencia Llámenos al 03405 424 748 Superavenida Su Super Super Alfer Tienda y Mercería Toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12 Y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento Alfer Tienda y Mercería Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención ¿Está pensando en muebles electrodomésticos artículos para el hogar? Bodrone Desde lo más pequeño hasta lo más grande todo para su casa Bodrone Atendemos tarjetas Argenta 10% de descuento Plan Ahora 12 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos 24 cuotas con tarjetas Credifiar Vení a Bodrone Vas a encontrar lo que tu casa necesita Independencia 1871 Teléfono 424 075 Distribuidora Mainet Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes Santa Fe y Schneider También de las marcas Baggio Sierra de los Padres y de Agua Saborizada Marca Vida Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos y como siempre te ofrecemos agua vital pura y natural para toda la familia producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene en sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables para negocios empresas u oficinas dispensar frío calor también soda en sifones con distribución a toda la ciudad hacemos atención de grandes eventos te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón teléfono 03405 424 596 distribuidora Mainet Carnicería El Colito de lo bueno lo mejor la mejor calidad en carnes de ternera y novillo también especialidades en cerdos y todo en pollos en nuestro local encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad pan, bizcochos y todo para el mate en El Colito los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares Carnicería El Colito de lo bueno lo mejor los esperamos en la avenida Hipólito Urigoyen 1972 frente a la cancha de huracán Bien, seguimos con la presencia en nuestros estudios de el presbítero Sergio Caposetti hablando de la Semana Santa y ahora vamos a repasar cuáles son los horarios y los lugares donde se va a poder participar de todas estas celebraciones bueno te cuento que bueno muchos ya saben de que ahora yo estoy solo en la parroquia porque al padre Fernando lo tuvieron que llevar a una parroquia donde se quedó sin sacerdote el sacerdote se enfermó y así pasó con otro sacerdote más y dos que también dejaron el sacerdocio el obispo tuvo que sacar vicarios de muchas parroquias y quedamos los párrocos solos pero ahora para la Semana Santa el obispo me manda una ayuda de otro sacerdote más que es un superior del seminario él no tiene a cargo parroquia tampoco podría venir todas las semanas pero va a venir sábado y domingo de Ramos digamos y después vuelve el jueves viernes sábado y domingo porque el resto va a estar allá en el seminario así que voy a tener la ayuda de otro cura y para confesarse también que es lo que mucha la gente pide los católicos especialmente y entonces pude poner horarios interesantísimos porque la verdad que con la ayuda de otros sacerdotes es posible si no hubiera sido imposible empezamos el sábado yo voy a decir de aquí de San Javier el sábado empezamos en Santa Rosa y en San Antonio las dos capillas a las cinco de la tarde ya vamos a tener misa en el mismo horario un cura en cada capilla con bendición de Ramos y todas todas van a ser con bendición de Ramos porque otros años habíamos optado por hacer menos celebraciones y hacerlas te acuerdas cuando la hacíamos ahí en el estadio de Huracán Huracán que nos prestaban el lugar pero en verdad se nos hace complejo y creo que en esta oportunidad no hubiéramos podido hacerla por clásicos a cada rato tenemos no es cierto no sé si llegan ahí entonces 17 horas en las dos capillas va a haber misa con bendición de Ramos que para la gente del lugar les cae bien y para los que quieren ir de acá del centro también pueden ir no es que haya límites y como somos dos sacerdotes vamos a poder estar ya a las 4 de la tarde vamos a estar confesando en esas capillas uno en cada capilla por supuesto pero aquí en el santuario vamos a tener también misa pero a las 20 horas el sábado el domingo ya tenemos los tres horarios de siempre 9 y media 11 y 20 horas también con misa con bendición de Ramos esos tres y el resto de los horarios tenemos que ir a colonias que tenemos que atender ¿no? yo les recomiendo el tema de que se traigan el ramo ¿no? porque muchas veces se espera que haya ahí y en verdad por ahí no podemos estar en todas las cosas y si alguno quiere tener acuérdense que puede ser ramo de olivo o puede ser esas palmas o hasta esas palmeras palmeras que crecen en macetas que a veces hay en la casa porque no llevarla también así que ustedes se llevan los ramos nosotros hacemos la ceremonia el lunes el lunes van a venir otros sacerdotes los sacerdotes de acá de la costa que son el padre Rubén de allá de Santa Rosa el padre Omar de Elvesia y el padre Eduardo de Callastá y va a estar Luis también vamos a estar confesando de todos los sacerdotes vamos a estar a partir de las 5 de la tarde hasta las 22 horas ahí hay horario con todas esas curas solamente vamos a cortar un ratito para la misa a las 19 horas y por la mañana vamos a estar Luis y voy a estar yo nada más confesando o sea el lunes santo el día laborable por supuesto pero se puede aprovechar tomar un ratito para ir a confesarse y así prepararse porque después los horarios como que se achican un poco ya el martes el martes solamente vamos a estar por la mañana porque el martes tenemos que ir a confesar me parece que albecia porque nos hemos puesto así de acuerdo para ayudarnos entre todos eso es el martes el miércoles bueno tenemos que ir a la catedral y el jueves entonces que volvemos a lo principal confesiones también por la mañana siempre de 10 a 12 también de 18 a 20 horas el jueves y a las 20 la misa como es una misa donde recordábamos como dijimos la 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 eucaristía principalmente que nos regala Jesús después de la misa siempre se deja el santísimo sacramento expuesto hasta las 24 y ahí después de la misa que es a las 20 sino si a las 20 la misa después quedamos confesando también hasta las 24 horas hasta las 12 está abierto el templo y ahí bueno están invitados también a hacer una oración especial ese día el viernes muy temprano a las 8 y media para hacer el feriado hacemos una oración que se llama laudes que es una oración de la iglesia y la hacemos con toda la iglesia después confesiones también por la mañana a la tarde a las 15 también y la celebración es a las 17 horas 17 horas así el viernes santo que es la celebración de la pasión y a las 9 el via crucis caminando por algunas calles de de nuestro San Javier y meditando entonces la la pasión de Cristo esto partirá desde desde el santuario si partimos del santuario y volvemos al santuario por especialmente por la gente que se moviliza en vehículos para que en otras oportunidades hace muchos años se había hecho salir de una capilla y llegar al santuario o al revés y se hace complicado para la gente que después tiene que volver entonces se estaciona el auto ahí que hay lugar en el espacio y vamos y volvemos al santuario para que sea más cómodo el via crucis va a ser viviente o se elige para cada cada año algo distinto si algún tema algún tema especial yo quería charlar tratar de de hacer las meditaciones en base a a la familia y a los jóvenes que sufren en este momento que son un tema que nos preocupa a todos ¿no? le preocupa al papa pero nos preocupa a todos y es la familia y la juventud lo que va a dar paz y va a dar bienestar y si es ¿no? entonces vamos a rezar un poquito sobre esos temas principalmente sobre la pasión de Cristo via crucis viviente no no pudimos organizar pero si lo organizan en la colonia en la guardia allá desde la comunidad Mocoví sale en un via crucis viviente lo hacen pero no sé si es a las 21 horas me parece que es a las 20 salen de allí y van hasta la capilla de nuestra señora de la guardia que son más o menos dos kilómetros ellos lo hacen así al via crucis lo hacen caminando y viviente así que están organizándose allá viernes santo entonces termina el sábado empezamos de nuevo con la oración de las 8 y 30 laudes las confesiones siempre de 10 a 12 y a las 21 horas la vigilia pascual la vigilia pascual que le voy a pedir al al padre cristian ferrato que es el que viene aquí que la celebre él yo voy a ir a una colonia para bueno también que que este cura tenga la la posibilidad de celebrar la liturgia grande con ustedes con los que vayan y también que escuchen a otro cura está bueno está bueno este sacerdote es licenciado en Biblia el año pasado terminó su licenciatura en Roma y así que viene con todas las pilas pobre así que una va a ser una una oportunidad de escuchar a otro sacerdote y con con una formación linda que tiene ¿no? y el domingo las misas dejamos los mismos horarios para que no se confunda la gente que hacemos un esfuerzo mejor dicho a las colonias que tenemos que atender le hacemos hacer el esfuerzo de cambiarle los horarios pero siempre en San Javier en la en el santuario dejamos tratamos de dejar los mismos para que no se confundan y que tengan horarios ¿no? nueve y media once y veinte horas tres misas para para celebrar la Pascua me parece que tienen una una linda oportunidad son cuatro misas para la Pascua porque son las tres del domingo y una de la vigilia del sábado en el domingo de Ramos son tres el sábado y tres el domingo son seis lugares que pueden ir este yo creo que en eso San Javier es bendecido ¿no? hay que pensar que las otras colonias por ahí le cambiamos el horario de la tarde a la mañana para poder celebrar en todas y bueno y lo aceptan entonces yo les pido que bueno traten de ubicarse en alguno de los horarios seguro que uno le queda mal el otro le queda bien y y no esperen a lo último para las confesiones o para la misma misa siempre la del domingo a la noche va a ser la la que más van a ir gente pero bueno cada uno puede hace el horario que le gusta y y tratamos de que celebrar las misas con el mayor decoro posible con nuestras pobrezas pero con lo más rico que tenemos para darle que es la la misa la eucaristía ¿no? bien establecemos una nueva pausa y luego vamos a hablar continuando con el presbítero Sergio Caposetti en este caso de las obras que se están llevando a cabo en el santuario San Francisco Javier Servicio Integral todas las soluciones para su empresa en un solo lugar Servicios Contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Mauro Kogel Gestoría del Automotor Mandataria Mónica Piguín Servicios Inmobiliarios Corredor Inmobiliario Jorge Piguín Servicios Previsionales Doctora María Gabriela Farías Servicio Integral todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 teléfono 03405 15403 549 Super Avenida su supermercado super super recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores y encuentre los mejores precios en comestibles lácteos bebidas con y sin alcohol también artículos de bazar y perfumería en nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio nos preocupamos por tu economía por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles usted ya nos conoce somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido podés pagar con todas las tarjetas los esperamos en General López e Independencia llámenos al 03405 424 748 Super Avenida su super super Alferro tienda y mercería toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito también créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan ahora 12 y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento Alferro tienda y mercería te esperamos en General López 942 con la más cálida atención está pensando en muebles electrodomésticos artículos para el hogar Bodrone desde lo más pequeño hasta lo más grande todo para su casa Bodrone atendemos tarjetas Argenta 10% de descuento plan ahora 12 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos 24 cuotas con tarjetas Credifiar venía Bodrone vas a encontrar lo que tu casa necesita Independencia 1871 teléfono 424 075 Distribuidora Mainet representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes Santa Fe y Schneider también de las marcas Baggio Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos y como siempre te ofrecemos agua vital pura y natural para toda la familia producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene en sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables para negocios empresas u oficinas dispensar frío calor también soden sifones con distribución a toda la ciudad hacemos atención de grandes eventos te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón teléfono 03405 424 596 distribuidora carnicería 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 el colito de lo bueno lo mejor la mejor calidad en carnes de ternera y novillo también especialidades en cerdos y todo en pollos en nuestro local encuentre toda la línea de panificación de super avenida con productos de primera calidad pan bizcochos y todo para el mate en el colito los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares carnicería el colito de lo bueno lo mejor los esperamos en la avenida Hipólito Urigoyen 1972 frente a la cancha de huracán la cara del que chocó y la del que fue abollado la de la mujer del chocante y la del padre del chocado la del abogado notable letrado y la del chapista que te vuelve a pista cambian por completo cuando el santo avanza la cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta elegí bien y cambiá la cara San Cristóbal Seguros tu compañía bien iniciamos nuestro tercer bloque con el presbítero Sergio Caposetti lo decíamos antes de la pausa hablar un poco de las obras que se están realizando en el santuario entre ellos la campana si la verdad que la de la campana fue así como pensado entre varios es decir bueno vamos a largarnos juntar el dinero hicimos un proyecto de bueno a ver de dividir de decir cuánto vale la campana cuánto averiguamos y habíamos hecho y habíamos hecho como una campaña para que en cuotas nos ayude un poquito y después bueno por estas estas circunstancias que por una gestión de de Santiago y que apareció Bonfatti el presidente de la cámara de diputados ¿no? y nos hace y nos hace este ofrecimiento este regalo de comprarnos la campana bueno a nosotros nos sorprendió la verdad que estamos felices la campana ya está fundida ahora la van a grabar con las mismas inscripciones que tenía la campana anterior lo único que actualizada ¿no? porque decía que campana en honor a San Francisco Javier pueblo y colonia de San Javier eso lo va a decir y y bueno vamos a poner la fecha actual ¿no? como porque reemplaza esta campana que la que se rompió que no se rompió el año pasado ya venía rajada y después se termina rompiendo el badajo que es lo que golpea esa campana va a quedar en el museo el de la parroquia va a quedar para como un recuerdo de 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 lo que es esa campana porque esa campana fue el testimonio de tantos acontecimientos de nuestro San Javier como es la que está también funcionando ¿no? pensar que es la campana que seguramente sonó para convocar en el en la rebelión Mocoví es algo que que duele ese acontecimiento pero es parte de nuestra historia ¿no? así que esa campana nunca se pensó en fundir ni sacar sino se va a sacar del del campanario para por el peso para poner esta otra nueva que es similar en el tamaño muy similar un par de centímetros nada más porque tuvimos que acomodarnos al molde de de la familia de la fábrica Bellini que son las que hacen en San Carlos y son únicas en en Sudamérica así que ya está la campana fundida yo enseguida este hombre tenía que fundir otras y aprovechó y fundió esta así que ya prontito antes de de julio Dios mediante tendríamos que estar con la campana sonando ¿no? Dios quiera Dios quiera y entonces como ya habíamos empezado a juntar dinero y el senador hasta había hecho un aporte de 20 mil pesos para la campana que era una parte de lo que él iba a donar pero ya me dijo que como está la campana dejó esa parte nada más este y la gente había donado también algo de 16 mil pesos en total en esas pocas semanas que duró al final la campaña pudimos dijimos bueno vamos a hacer una obra que que nos costaba empezarla porque sabíamos que era cara y bueno y por ahí hay otras cosas pero era necesario que era sacar todo el revoque de la pared sur que no estaba estaba muy roto ya y dejaba entrar mucha humedad a todas esas habitaciones lo que era la sacristía y lo que va a ser la capilla del santísimo y lo que es el retablo le entraba mucha humedad ¿por qué? porque los ladrillos son cocidos pero están pegados con barro entonces cuando falta el revoque entra el agua y queda muy muy humedecido todo eso entonces ya ya están casi terminando estaban hoy estaban en lo último en lo último arriba de todo este se pudo sacar todo el revoque de toda esa pared sur y se hizo un revoque más pesado más impermeable y se reparó algunas rajaduras que tiene el templo así que son rajaduras muy antiguas pero bueno se le hizo las llaves correspondientes como para tener una pared unos cuantos años más bueno eso en cuanto a la campana y al revoque nuevo pero también dentro del santuario hay algunas remodelaciones sí sí nosotros hace mucho tanto hace que cuando los que son de la parroquia el padre Rodrigo Spagna cuando estuvo fue vicario del padre René sí entre ellos René y Rodrigo habían ideado una una idea mal dicho pero bueno habían tenido una idea muy interesante cambiar la sacristía de lugar estaba en la sacristía estaba en lo que en la habitación que da casi alvear ¿no es cierto? y la pasaron a la interna que era un depósito que se había ocupado por muchas cosas bueno eso se hizo así se hizo rápido se dejó el mueble allá y porque de aquel lado la idea era hacer una capilla para guardar el sagrario y para poner el sagrario para la adoración de la gente una capilla del santísimo que se llama pero nunca se había concretado nada y uno de los frenos era el mueble que había allí un mueble que es de la época franciscana y bueno lo primero que hicimos es sacar el mueble que fue un trabajo difícil por el peso que tenía y por la el traslado que había que hacer salía por la puerta milimétricamente el mueble y bueno Carlos Frank hizo toda una restauración de ese mueble y la verdad que quedó muy lindo el mueble se lo pudo recuperar para el uso está hecho de timbó aquí en San Javier lo hicieron los franciscanos cuando hicieron la iglesia está hecho a medida para esa pieza que gracias a Dios habían repetido la medida de la otra pieza porque no hubo que tocar el mueble sino que hubo que sacar un poco de revoque y los zócalos para que pueda entrar con un force así entró bien así que hoy la sacristía está engalanada con un mueble antiguo pero actualizado totalmente porque el trabajo que ha hecho Carlos es un trabajo gratuito que hizo para la parroquia así que muy recomendable como restaurador aunque no tiene tantos tiempos para eso que es un gusto que él se da pero la verdad que es un trabajo hermosísimo poder disfrutar de ese mueble como en las en las iglesias antiguas los hay de esa sacristía en la sacristía entonces ahora quedó libre aquella pieza que ya empezamos arreglando las paredes exteriores ahora ya sacamos el revoque interior también para hacerlo nuevo estamos trabajando con un pequeño grupo de personas para para entre ellos una arquitecta para para ver cómo hacemos ahí adentro y bueno ya hemos definido cómo va a ser la conexión va a tener una puerta donde hoy está el sagrario va a tener una puerta que va a seguir un poco la línea de la de la construcción del templo ¿no es cierto? bueno y ¿qué es lo que hay proyectado para después de esto? ¿tiene pensado algo? que trasladen al cura que se yo no 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 queremos terminar esto queremos terminar esto y nos gustaría terminarlo por lo menos a mí personalmente me gustaría que esté terminado pronto porque el sagrario no está en un lugar digno no está para nada digno en el lugar donde está y este año nosotros en San Javier celebramos recordamos un acontecimiento importante que son los 250 años de la expulsión de los jesuitas de América y San Javier y Santa Fe son los dos lugares donde ocurrió esto de ahí la canción y toda la historia cuando lo acompaña la de Indiada a Pauque hasta Santa Fe y les dice que se vuelvan y este año son 250 años de ese acontecimiento y yo pensaba está bueno para nosotros el centro de nuestra adoración es Cristo y la Eucaristía entonces recordar ese acontecimiento con menos placas y con más cosas que ellos nos vinieron a enseñar porque ellos los jesuitas y todos los que estuvieron aquí nos vinieron a traer la Eucaristía y bueno darle un lugar digno a la Eucaristía me parece que puede ser un gran festejo aparte de otras cosas que vamos a hacer porque es un acontecimiento importante ¿eso para cuándo va a ser? eso aquí es acá ocurrió el 2 de septiembre no sé el mes de septiembre va a ser lo que hagamos porque aquí en Santa Fe fue en San Javier perdón el 2 se lo llevan a los a los jesuitas se lo llevan preso ¿no? no es que hicieran una procesión se lo llevaron preso y no le dejaron llevar nada 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 de lo que ellos tenían ni ni cosas personales se lo llevan y lo tienen preso un tiempito en Santa Fe y después se lo llevan y lo tienen preso en Buenos Aires hasta que pudieron cargar a todos los jesuitas en un barco y se los mandaron a España y muchos murieron en el camino en la prisión y bueno nuestro pauque llega a Subtierra y ahí es donde escribe y dibuja el libro que tanto nos enorgullece a nosotros los sanjavierinos bien Padre Sergio ¿quedó algo más? quedó que todo lo que hacemos y podemos hacer ediliciamente y en esto de las celebraciones se puede hacer porque hay un equipo de gente y porque hay gente que colabora si no habría equipo de gente el cura no puede hacer estas cosas podrá celebrar una misa pero necesita desde el monaguillo el que de la lectura el coro los que organizan la liturgia o como en esto de la capilla del santísimo necesitas esta gente que haga esos trabajos y organice o el museo o lo que sea todos necesitamos siempre de la colaboración de la gente y somos pocos pero la verdad que hay gente muy comprometida y estamos a disposición y abiertos para todos los que se quieran comprometer y ayudar a todas estas cosas que desde la parroquia podemos hacer ha sido muy amable y hasta un próximo encuentro gracias a vos por la invitación bien vamos a hacer la última pausa y venimos con el cierre del programa hemos llegado al final de nuestro primer encuentro hemos dado la palabra a los ex combatientes de Malvinas y al presbítero Sergio Caposetti valoramos y agradecemos a quienes nos han acompañado detrás de la pantalla nuestro agradecimiento por supuesto quedan invitados para el próximo encuentro que va a ser todos los miércoles a partir de la hora 21 y también la repetición los días jueves al mediodía te invitamos a que nos acompañes siempre aquí en El Espejo TV hasta la próxima y muchas gracias fue una producción de Gigacom de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana Gracias.